Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día venció la oscuridad que brille en nuestras almas. La luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Unidos como hermanos, venimos a tu altar, que llenes nuestras vidas de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Los cielos y la tierra, aclamarán al Señor, ha hecho maravillas. Inmenso es su amor, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Amén. 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 Amén.